Mi vida en la tisera Yo viví contigo El mundo lo quisiera recorrer contigo En el mar yo quisiera siempre estar contigo En la inmensidad, en la soledad Quiero estar siempre contigo Solamente contigo amor Así podré olvidar mi dolor Que tengo dentro del corazón Voy a ser muy feliz contigo Te tendré siempre junto a mí Nada y nadie lo podrá impedir Porque siempre contigo estaré Toda la eternidad solamente contigo Solamente contigo amor Así podré olvidar mi dolor Que tengo dentro del corazón Voy a ser muy feliz contigo Te tendré siempre junto a mí Nada y nadie lo podrá impedir Porque siempre contigo estaré Toda la eternidad solamente contigo